¿Qué es el juez de la Nación? El juez de la Nación, ministro subsecretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, un hombre de vasta experiencia y de un gran compromiso en tratar de imponer dentro del Poder Judicial una mirada distinta que comparte con nosotros. Por eso ya tempranito, tempranito de la apertura del programa estamos en contacto con él. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Oscar. Muchas gracias a vos por el llamado. Bueno, aquí estamos con Agustín Merlo y con Pablo Escuasi para compartir esta charla con vos. Y queríamos empezar con una mirada general de esto que yo planteaba en la apertura, ¿no? De esta mirada negativa que tiene el conjunto de la sociedad sobre el Poder Judicial, la necesidad de modificarlo, de hacer un diagnóstico correcto. Y sé que esto es parte de tu historia de trabajo dentro del Poder Judicial, fuera de él, y tu compromiso político. ¿Cuánto de cierto hay en esta mirada de esta acusación de patriarcal, de misógino, de sexista, de lento, de extraño para la gente común? ¿Cuánto hay de cierto en esto? Y en tanto lo que haya de cierto, ¿cómo hacemos para modificarlo? Mira, de cierto hay mucho. A ver, el Poder Judicial siempre fue tradicionalmente un poder muy conservador, un poder al que uno sentía, al que tenía las que son unos pocos, que siempre hubo mucho nepotismo dentro del Poder Judicial, no había manera de ingresar al Poder Judicial y uno no formaba parte de la familia judicial, sino que tenía algún familiar o amigo o juez o fiscal o ministro de la corte o lo que sea. Y en esa situación hubo varios intentos de apertura y de democratización del Poder Judicial, pero creo que una señal espantosa que hemos recibido los argentinos respecto a esto fue, durante el benedismo, esta intromisión indebida del Poder Judicial dentro del Poder Judicial con los jueces de la servilleta, ¿no? Eso fue en la servilleta que respondían al poder político de turno y que volcaban todos sus esfuerzos antes de impartir justicia, como corresponde, dando a cada uno lo suyo y con un criterio de objetividad y de equidad, buscaban encubrir los negociados o los conflictos que podían llegar a tener los personajes vinculados al poder de turno. Y hoy en día la situación es muchísimo más grave, porque no solo encontramos casos de esta naturaleza, sino que también asistimos, digamos, yo creo que con asombro y con indignación, la gran mayoría de los argentinos, sino todos, a un Poder Judicial que no solo busca en determinados aspectos beneficiar al Poder Judicial, sino que es un Poder Judicial que, a partir de la necesidad de congraciarse con el poder de turno, no solo desvincula de procesos penales a sospechados de incurrir en actos de corrupción, sino que arman procesos penales para perseguir adversarios políticos. Y esto es algo que nunca se ha visto en la República Argentina. Lo hemos visto por ahí en algunos otros países, pero no en nuestro país. Y lamentablemente hoy la situación tiene un desmanejo total. Uno ve la ausencia de la cabeza de la Procuración General de la Nación. Hoy acéjala, pero hay un procurador que está a cargo de la Procuración General de la Nación. La actitud espechante de la Corte Suprema de Justicia, que no toma medidas frente a estos hechos que hoy ni siquiera se pueden esconder bajo el sombra, como se hizo durante muchísimo tiempo. Y bueno, lo vemos con muchísima preocupación. Y vemos también que, yo creo que por varias circunstancias, una circunstancia puede ser la preocupación por la pandemia y las prioridades que pueden existir por parte de las autoridades políticas, pero también esta necesidad de reforma del Poder Judicial y la necesidad también de modernizar y readecuar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se ve conservada. Así que creo que hay una necesidad imperiosa de que estas reformas se empiecen ya, porque estamos, la ciudadanía, estamos a tercer de un puñado de juicios y de fiscales que creemos que no buscan velar por la vigencia de la Constitución y las leyes sino por casarse con determinados actores políticos y económicos. En materia del cambio del ministro, del área del ministro de Justicia, tiene que ver también con el final de un tiempo muy prudente que tuvo el Gobierno Nacional respecto de una probable autodecuración del Poder Judicial que no se produjo y parece que no se producirá nunca, la necesidad de tomar medidas efectivas para generar una reforma. Y probablemente sea así, probablemente sea un mensaje también a los integrantes del Poder Judicial porque no nos olvidemos que el actual ministro de Justicia, desde su lugar de legislador, un legislador que ha denunciado públicamente este tipo de situaciones. Entonces, me parece que también es un mensaje hacia el Poder Judicial pero todavía no vemos el consenso necesario y la actividad necesaria sobre todo por parte de la Cámara de Diputados y por parte de algunos actores del agro político de tomar las cosas en serio y iniciar un proceso de reforma en serio y sustentable en el tiempo, no una solución de coyuntura como seguimos haciendo los argentinos. Y respecto de esta cuestión que te he planteado en una mirada más de la gente común, esta resistencia a plasmar en acto toda la jurisprudencia que hay respecto de los derechos de las mujeres y de los niños, que también parece ser un tema muy postergado dentro del Poder Judicial, dentro de ese otro marco general que vos planteabas, esta cuestión también es muy criticada y es muy dañina para la sociedad, un Poder Judicial tan distanciado de la gente y que no asume estos temas con seriedad. Sí, a ver, tiene que ver un poco con esas características que ha tenido el Poder Judicial tradicionalmente, ¿no? El Poder Judicial es conservador. Nuestras sociedades, sobre todo las sociedades latinoamericanas, han sido sociedades muy machistas también, y en ese sentido la posibilidad de que la víctima de un perito sexual, que en general la gran mayoría han sido mujeres o menores de edad, no se anime a denunciar porque es victimizada cuando denuncia este tipo de situaciones ante un Poder Judicial y que no lo escucha, ¿no? Afortunadamente, digamos, hay algunos indicios, algunas señales de avance en esta materia, y yo creo que aquí sí uno puede ser un poco más auspicioso en cuanto a una mirada distinta porque ha habido mucho trabajo de los colectivos unistas, ha habido mucho trabajo de la UGEN, de la OEA fiscal socializada en género, del estilo público fiscal, que tienen trabajo muy importante, no solo en nacional, sino también en la mirada regional, hay mucho trabajo en colaboración con fiscalías de otros países que han permitido que varias víctimas se sientan verdaderamente cruzadas y que sus denuncias sean atendidas y que las causas avancen. Mira, Paula, es fácil que te hicieras una pregunta puntual en la continuidad de este tema. Sí, cómo no, Paula, ¿cómo estás? Buen día. Sí, respecto a los delitos... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Gracias. Respecto a los delitos contra la integridad sexual, me gustaría saber tu opinión, yo sé que vos patrocinaste a Telma Jardín, respecto a la cuestión de la imprescriptibilidad de los mismos, y cuál sería como tu opinión al respecto. Bueno, a ver, en nuestro ordenamiento jurídico no está reconocida la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Yo creo que es un debate que habría que darse. Ahora, a mí lo que me parece mucho más importante es que las víctimas se animen a denunciar este tipo de situaciones y que el Poder Judicial, el interstinio público fiscal, trabaja las causas desde una perspectiva de género, no quiero decir, no colocando a la víctima en situación de sospecha, sino acompañando a la víctima en este proceso que muchas veces está revestinizador, y haciendo que las causas finales avancen rápidamente, porque también, cuando la justicia llega tarde, aunque llegue la justicia, el efecto reparador me parece que se limita. Yo creo que es mucho más reparador para la víctima el sentir que tiene un hábito donde puede denunciar, que donde su palabra, la moral es, su palabra es esa, y donde es acompañada y admite que su caso avanza, es mucho más reparador que eso, que es una condena que llega tarde, ¿no? Me parece que en el caso concreto de Tremas Pardinsa, el hecho de que el tema haya sido escuchada, no solo al Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, que recibió su denuncia, que produjo pruebas, que pidió colaboración al Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, que recogió pruebas a través de la UGEN para enviar a Nicaragua, que vio a Nicaragua. Después del Poder Judicial de Nicaragua, que aceptó la acusación presentada por la Fiscalía Nicaragüense y ordenó la factura internacional de la FES, después de la Organización Interpol, que aceptó también a pedir a Nicaragua incluir dentro de sus sistemas una circular roja de búsqueda contra el denunciado. Y ahora el Ministerio Público Fiscal de Brasil, que dio oficio, inició una causa penal en Brasil, promovió una acusación formal contra el ardezo de los hechos cometidos a perjuicio de Tremas Pardinsa en Nicaragua, porque la Constitución brasileña no admite la entrega o la extradición de sus nacionales a terceros países. Lo que sí permite el ordenamiento jurídico brasileño es que los brasileros que se encuentren dentro del territorio de Brasil sean juzgados, sean vacíos por delitos punitivos en otros países conforme a las leyes del ordenamiento jurídico brasileño. Y eso es lo que ha pasado. Quiere decir que el Ministerio Público Fiscal es el Poder Judicial de Nicaragua y ahora el Poder Judicial que tiene el caso para decidir ha causado, ¿no? Y hubo un apuntamiento muy importante, no solo de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, sino también de la Administración Internacional que desde el principio está acompañando este caso. y eso sale por decir que es un mejor reparador para la víctima. Va a fallar el resultado final del caso, porque, pero, cuando la sanción penal llega tarde, la reparación es mínima, ¿no? Hola, hola. ¿Qué es lo que se pasa? Sí, Martín, un gusto. Oscar Mario te habla. No, porque estamos cortos de tiempo. Castellucci está muteado y por ahí está queriendo decirte algo y no podés intervenir. Bueno, no sé, Oscar, si querés hacer el cierre. Sí, bueno, en principio te quería agradecer. Estas cuestiones técnicas de trabajar remotamente traen estas pequeñas dificultades. A veces alguna dificultad en poder escucharse. Te quería agradecer mucho y no sé, porque sí que tenés un compromiso y te agradecemos particularmente que nos hayas atendido. Si como cierre te pido un concepto, una idea básica de cómo romper este aislamiento que tiene la estructura del Poder Judicial con el tema de la gente común. Está en esta posición, digamos, tan conservadora. Es el único poder donde los cargos se ocupan infinitamente, eternamente, donde no hay participación directa de la población en la elección de los funcionarios. ¿Cómo ves algún camino viable para achicar esta brecha inmensa que hay entre el Poder Judicial y la gente? Sí, yo creo que el camino viable es animarnos, ¿no? Animarnos a denunciar todo este tipo de situaciones, hacerlas públicas estas situaciones. No tenerles miedo, porque en definitiva son ciudadanos como nosotros que trabajan de jueces o que trabajan de fiscales. No son gente superdotada ni mucho más preparadas que un ciudadano común o un ciudadano letrado. Son iguales. Entonces, no hay que tenerles miedo, hay que animarse, hay que denunciar públicamente estas situaciones, denunciarlas también dentro del ámbito del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura. Y, bueno, estamos en Radio Rebelde también rebelando contra este tipo de situaciones. No comernos estas cosas, sino salir a hacer lo que cada uno considera que puede y debe hacer desde el lugar que ocupa la sociedad. Me parece que es esto, no tener miedo, es ir para adelante. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo, te reitero. Sabemos que tienes un compromiso y te queremos liberar. Y te agradecemos el aporte al debate sobre este tema que me parece fundamental y fundamental incorporar al oyente, a la gente común que participe de la solución de este problema porque quizás alguien dijo que la justicia es un tema muy importante para dejarlo exclusivamente en manos de los abogados. Así que también debemos participar y para participar hay que conocer. Te agradecemos mucho, Martín. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.